Libre soy por la sangre de aquel que me llamó, tú sabes, David Cuando yo andaba en el mundo me decían borrachón Mire donde va el tecado, mire donde va el ladrón Mas ahora que tengo a Cristo me saluda con honor Como usted está reverendo, que lindo se ve señor Como usted está reverendo, que lindo se ve señor Y ahora como me llaman, ahora me dicen borrachón Y me cago en un respeto, por la amores de Dios Y ahora como me llaman, ahora me llaman borrachón Y me cago en un respeto, por la amores de Dios Un probodío en la cárcel, aquel que manda soy yo Cuidado no digan malas palabras, hay que respetar el varón Yo también fui un delincuente, certificame el varón Y fui a la cruz del Calvario y esa sangre me lavó Y fui a la cruz del Calvario y esa sangre me limpió Y ahora como me llaman, ahora me dicen borrachón Y me cago en un respeto, por la amores de Dios Y ahora como me llaman, ahora me llaman borrachón Y me cago en un respeto, por la amores de Dios Ya las cosas no son iguales Si tú quieres, haz como yo Dobby Si Dobby Ya las cosas son diferentes Encontré la salvación Hay paz y gozo en mi alma Y tengo mi salvación Por eso querido amigo Venías tú como yo No sea que sea muy tarde y se acabe el tiempo de Dios No sea que sea muy tarde y se acabe el tiempo de Dios Y ahora como me llaman, ahora me dicen borrachón Y me cago en un respeto, por la amores de Dios Y ahora como me llaman, ahora me llaman borrachón Y me cago en un respeto, por la amores de Dios Esto yo lo testifico, para darle gloria a Dios Que me ha hecho un hombre nuevo, también mi alma salvó Si tú quieres ver el cambio, venías tú como yo Da Cristo toda tu alma, Él fue quien por ti murió Da Cristo toda tu alma, Él fue quien por ti murió Y ahora como me llaman, ahora me dicen varón Y me cargan un respeto, no van a morir de Dios Y ahora como me llaman, ahora me llaman varón Y me cargan un respeto, no van a morir de Dios Y ahora como me llaman, ahora me llaman, ahora me llaman Y ahora me llaman, ahora me llaman, ahora me llaman Y ahora me llaman, ahora me llaman